El día de hoy ustedes me van a acompañar para ver cómo es un día al amanecer aquí en Bornaby, en British Columbia, Canadá. Prácticamente lo que estamos y lo que ustedes estarán viendo es un día del mes de octubre. Estamos en octubre del 2023 y son aproximadamente las 6 de la mañana. Y observen prácticamente cuánta neblina existe en este momento. Puede ver allá, son 6 y media de la mañana. Aproximadamente ahorita es cuando más se empieza a ver el cambio del horario. Porque normalmente lo que solía pasar es que nos estamos el día a verse ya a eso de las 7, 7 y media de la mañana. Las cosas son muy diferentes en este mes de octubre, ya que normalmente suele amanecer en verano. Eso de las 5 de la mañana. Y al día de hoy que estamos aproximadamente a 20 de octubre, las cosas empiezan a cambiar completamente. Ya no hay tanto sol. Ya empieza a verse más el clima de Vancouver, Raincouver, el famoso Raincouver que siempre está lloviendo aquí. Y en el día de hoy amaneció con mucha neblina. Está completamente las calles, pues se ve a lo lejos algunos edificios, no se alcanzan a ver. Se ve a lo lejos quizás las luces de algunas construcciones. Pero aquí normalmente lo que podemos ver, por ejemplo, desde esta perspectiva. Aquí podemos ver los edificios normalmente que están a lo lejos, pero ahorita no se alcanzan a ver completamente nada. La primera ocasión que vinimos aquí a Canadá, que yo me iba a trabajar igual casi a la misma hora. Normalmente lo que me impactaba mucho era que la gente, pues obviamente sigue haciendo sus actividades. Pero pues se siente completamente como si estuvieras en el videojuego de Silent Hill. Ese videojuego donde de repente está como que muy sombrío y que se alcanza a ver muy poco a lo lejos. Completamente con mucha, mucha neblina. Pues bueno, así está ahorita el día de hoy aquí en Bornary, muy cerca y localizado de Vancouver. El clima se siente un poquito más fresco, un poquito más frío para algunos. El día de hoy tenemos estimado que se tenga una temperatura de unos 15 grados, entre 10 y 15 grados. Las cosas se sienten completamente diferentes. Y una de las cosas más principales o de las cosas que cambian completamente el clima aquí de este lado es cuando empieza el horario de invierno. Cuando hacemos el cambio del horario, es ahí cuando se siente más de jalón esa transformación de los días. Porque en vez de empezar a oscurecer a las 7 de la noche, de repente de jalón a las 6 de la tarde, ya es de noche. Aquí tenemos cerca a Metrotown. Y inclusive ahí si se alcanza a ver a lo lejos, está lleno de neblina, bastante neblina, bastante neblina. Y ahí tenemos así. Esos cambios completamente de clima. No te permite dejar de hacer algunas actividades. Eso lo puedes seguir haciendo. Les voy a intentar mostrar un poquito aquí más cómo es que se va viendo. La gente pues igual va para trabajar. Va a algunos quizás a estudiar en el transporte público. Pero pues aquí vemos completamente cómo se puede apreciar, cómo se puede notar. Aquí normalmente, les digo, estos edificios se alcanzan a ver sin ningún problema. Ahorita no se ve nada de edificio. Inclusive si se notan en la parte de las lámparas que están aquí delante del alumbrado público, se ven como si estuvieran empañadas, como si estuvieran difusas. Y en esta sección, donde vamos a entrar, hay una parte donde se pueden ver las montañas. Aunque sea de noche, se puede apreciar las montañas. Pero pues es ahorita algo que no se nota con tanta claridad. Aquí estas son las calles, como normalmente se ven aquí en Vancouver. Estamos en Bornaby, muy cerca de Vancouver. No se alcanza a ver nada. Esa es una de las cosas que también tiene aquí cuando conduces de noche, bajo mi percepción. En algunas ocasiones es recomendado que los peatones puedan usar un reflector. Puedan utilizar un chaleco que les ayude a tener visibilidad. Porque cuando vas manejando, hay muchas veces que no te alcanzas a ver. Especialmente cuando tienes lo que es ropa negra, ropa oscura. Es muy difícil de pronto que te puedas ver. Y por eso luego llegan a pasar algunos accidentes. Sí se recomienda completamente que puedas utilizar estos chalecos. Ya que los chalecos te van a ayudar a que puedas ser visible ante la oscuridad. Especialmente que estos días ya empiezan a anochecer desde muy temprano. Hay algunas ocasiones que desde las seis y media ya se siente esa oscuridad. Cuatro y media de la tarde ya se siente esa oscuridad. Y es algo que no ayuda mucho a la gente que va caminando. Pues en la medida de lo posible siempre usen un chaleco o un reflector para que puedan ser vistos en la noche. Y así es como es aquí en Canadá. Esta pequeña parte, este pequeño recorrido. Espero que de alguna manera les haga saber cómo es acá de este lado. Si tienen dudas acerca del clima, háganoslo saber. Estaremos en la medida de lo posible compartiendo un poquito más de videos para que se pueda compartir y se pueda visualizar cómo se vive dentro de esta zona del mundo, del continente americano, en la parte norte. Aquí en el país del Mapple, en el país de Canadá. Estamos viviendo en la zona de Burnaby. Es un lugar muy bonito. Ha sido muy padre vivir aquí. De hecho, no nos vemos moviéndonos. Pero sí, lo que hemos notado es que la gente como tal ha cambiado de este... La gente ha tenido muchos problemas. Hemos tenido algunos problemas con el alto costo de vivienda. Pero bueno, ese ya es tema de otro video. Y que les quiero de momento compartir es justamente cómo se aprecia un día aquí en Burnaby, Canadá. Este, en el mes de octubre. Este, tenemos días, ya empiezan a ser días lluviosos. Tenemos días donde ya amanece más tarde, donde se anochece más temprano. Son días con más neblina. De repente, en las mañanas sobre todo, son días donde se empieza a sentir un poco más de frío. Donde la gente empieza a usar sus botas para la lluvia, sus chamarras anti-lluvia, que se refleja, que no se impregna. Y pues es algo que ahorita ya se siente, se siente, se empieza a sentir esos días de invierno. Estamos a punto de iniciar, faltan algunas semanas para el invierno. Pero ya empezamos con esas épocas donde la Navidad, el Año Nuevo, empiezan a ser parte del día a día. Así que de momento ha sido todo, amigos de YouTube. Espero que les haya gustado y que se hayan disfrutado este viaje express durante la mañana. Vamos a trabajar, vamos a darle con todo. ¡Gracias! ¡Gracias!